Ofertas en agosto al costo. Televisor LED LG 43 pulgadas Ultra HD y Smart TV. Antes 1 millón 999 mil 900 pesos. Ahora 1 millón 599 mil 900 pesos. Renta Casa, la solución perfecta para rienda y vivienda. Renta Casa Inmobiliaria, una forma diferente en compra, venta y arrendamiento de inmuebles. Renta Casa, somos los únicos que garantizamos el pago de tu arrienda de forma directa. Seguridad, confianza y experiencia nos identifican. Carrera 31-6, número 19-33, Barrio Las Cuadras. Renta Casa, tu mejor solución inmobiliaria. Tus sueños y los de toda tu familia. Estos son los beneficios que tienes con Electrocréditos del Cauca. La tasa más baja del mercado. Pagos semanales, quincenales o mensuales. Cuotas fijas. Obtener historial crediticio. Pagos en punto de venta o a domicilio. Se reciben todas las tarjetas de crédito. Solo esto en... Electrocréditos del Cauca. Tus sueños están aquí. Aplica en condiciones y restricciones. Aló, chavita. Posibio. Se acabaron los departamentos de Monterrey. Pero en la segunda etapa detrás del Hospital Civil, no pierdo oportunidad. Departamentos de dos alcobas desde 45 millones, pagando 200 mensuales. Entrele, chavita. Es lo mismo que paga de renta. Compre en Monterrey y lléveme a vivir como rey. Construye Rivas Mora Construcciones SAS 729-5537 312-235-8249 No hay nada mejor que levantarse bien temprano para cuidar tu cuerpo. Pero sobre todo con el alimento que más nutre y cuida mi figura, yogurco lácteos. Mmm, además es delicioso. Yogurco lácteos, un alimento nutritivo para tu cuerpo, solo o acompañado. Te ayudará a compensar las energías perdidas en el ejercicio, estudio o trabajo. Colácteos, corazón del campo. La facilidad del crédito en paso. Descuentos especiales por compras de contado en electrónicas linares. Todo en electrodomésticos para su hogar, su oficina y su gusto personal. Llantas y sonido para su auto. Soportes para cabinas, amplificadores, mezcladores y mucho más. Yo renuevo mi estilo. Yo renuevo mi espacio. Yo renuevo mi vida. Ellas saben que el especial de Barroco Arte y Decoración ya empezó. Promociones en productos seleccionados del 5, 10 y 20% de descuento. Enamórate de la mejor calidad. Ven a Barroco Arte más decoración y renueva tu hogar. Este viernes 21 de agosto en Battery Cars. Evianta 175-70, RIN 13, 69,900. 185-60, RIN 14, 99,900. 235-60, RIN 16, 299,900. 4 horas locas, de 4 de la tarde a 8 de la noche en Battery Cars del éxito Panamericana y Julián Buccelli. Hoy puedes ser tú el que vive estas emociones. Ven a la gran feria financiera Chevrolet. Te pagamos el 100% de los intereses por 4 años o estrenas sin pagar cuotas durante un año. Acércate a nuestros concesionarios y vive esta emoción hoy. Chevrolet. Find new roads. Entrevistamos a los propietarios de los apartamentos del conjunto cerrado Torres de Mariluz Primera Etapa y nos comentan que están felices porque han ganado mucho por valorización de sus apartamentos. Nos aconsejan comprar ya en planos en Torres de Mariluz Segunda Etapa y ganar así la valorización. Apartamentos de tres alcobas desde 83 millones 300 mil pesos. Ascensores, parqueaderos, juegos. Aplica doble subsidio. ¡Qué buen negocio! Venga y conozca el apartamento modelo. Construye Nuevo Horizonte SAS. Informe 736-4494. Construimos bienestar. Hola, ya está aquí el XIX Festival Internacional de Teatro San Juan de Pasto del 17 al 22 de agosto. MC, Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Acompáñanos. Públicos para el teatro. Ciudadanos para la vida. Informes y reservaciones. Fundación Alep Teatro. Calle 16, número 3228. Teléfono 736-3201. Invita. Alep Teatro. Dirección de Espacio Público. Alcaldía de Pasto. Cambio cultural. Transformación productiva. Creaciones Rubí Fashion Classic. Prendas de vestir elegantes para dama. La mujer con clase y distinción visten creaciones Rubí Fashion Classic. Prendas para grados, eventos sociales, accesorios, batas para cóctel, prendas en tallas grandes y todo el surtido como su estilo femenino lo pide. En Pasto, carrera 25, número 1742 Centro. Almacén Almendra, el sabor de la moda. Carrera 25, número 1607. En Ipiales, Almacén Hazal y su moda. Carrera sexta, número 1213. Visión Creativa. Si buscas mejor calidad en el servicio de impresión, Visión Creativa ofrece la mejor tecnología en artes gráficas. Trabajamos las comunicaciones impresas en proyectos editoriales, libros, revistas, folletos, periódicos, catálogos, afiches, volantes y mucho más. La calidad profesional de nuestro personal nos caracteriza. Para ahorrar tiempo y dinero, Visión Creativa tiene tecnología de punta. El sabor auténtico del cuy asado, disfrútelo en Cuiker. Combo pastuso, frito, lapin gachos y los deliciosos servidos de mora de castilla. Canchas de sapo, karaoke y salón de eventos para sus reuniones. Fin de semana, show en vivo. Domingo, sancocho de gallina y trucha arcoiris. Cuiker, con el sabor auténtico. Contacto 731-5533. Cuiker, ¿para qué más? Hola, ¿sabías que en los puntos de venta de colchones Bellaluna puedes encontrar la almohada que necesitas para tu descanso? Como por ejemplo, esta almohada con tecnología Memory Form, que se amolda a las curvas del cuello, al peso de tu cabeza y vuelve a retomar su estado normal. Además, tiene una capa de gel que permite mantener una temperatura fresca y relajante. ¿Qué esperas para cambiarte? Colchones Bellaluna es nuestro. Colchones Bellaluna. Anótese el mejor colazo de su vida. Edificio Stadium, diagonal al Estadio Libertad, salida y piales, tres alcobas, la principal con vestir y baño privado, estudio, ascensor, gas domiciliario, parqueadero, portería. Celebren familia la mejor jugada de su vida. Aplica subsidio a la tasa de interés. Nuevo Horizonte SAS. Construimos Bienestar. 314-839-3796 o 736-4494. Nuevo Horizonte. Nuevo Horizonte. Nuevo Horizonte. Est안돼. Nuevo Horizonte. Yo soy supervisor. Le dije a bur pharmaceut. Nuevo Horizonte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la información de Telenoticias. Kelly, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Un saludo especial. Bienvenidos a Telenoticias. Arrancamos ya con los titulares. Autoridades presidieron Consejo de Seguridad en Tumaco, Seguridad para Elecciones y Desabastecimiento de Combustibles, principales temas. Estudiantes y padres de familia exigen en la cruz adjudicación de docentes. Taxistas de la ciudad de Pasto apoyan el proyecto de ley para acabar con abusos de algunos conductores. Candidato a la gobernación de Nariño, John Rojas, asegura que su aspiración de llegar a la gobernación está cada vez más consolidada. Nuevas propuestas desde la academia se abren espacios en la política de la mano del joven catedrático, filósofo y analista político Iván Cadavid. Gran participación en Convención de Cómics y en Deportes. Con goles extranjeros, Deportivo Pasto volvió a ganar en liga en el Estadio Libertad. Autoridades regionales realizaron un Consejo de Seguridad en el puerto nariñense para analizar ágidos problemas desde amenazas contra líderes hasta desabastecimiento de combustible. Una Comisión Nacional de Seguimiento Electoral se desplazará hasta el puerto nariñense de Tumaco para garantizar los comicios electorales del mes de octubre ante presiones y hechos de orden público por parte de grupos armados ilegales. Ahora ya no se está presentando al final del mes, sino desde los primeros días del mes con todo lo que significa esa situación. En la reunión de seguridad que se prolongó por más de cuatro horas también se acordó brindar protección especial a líderes afros amenazados. Para el problema de desabastecimiento de combustible se determinó la creación de un muelle único de recibo de combustible para su respectivo control por parte de la Armada Nacional y la Capitanía del Puerto. También se pactó en este Consejo de Seguridad la apertura de una oficina de Naciones Unidas en Tumaco para el próximo 9 de septiembre. Estudiantes de la Institución Educativa Normal Superior del Mayo en el municipio de La Cruz a través de un plantón exigen a la Secretaría de Educación Departamental la vinculación de varios docentes. El calendario escolar no avanza como se requiere. Una semana cumplen los estudiantes, directivas, docentes y padres de familia protestando frente a la Institución Educativa Normal Superior del Mayo en el municipio de La Cruz en el norte de Nariño. Profesores de calidad, nada de firma ni decretos, queremos soluciones inmediatas. Según los manifestantes, desde hace seis meses fueron retirados más de 10 docentes de la institución y los cuales nunca fueron reemplazados. Solicitamos e exigimos de carácter inmediato la solución a nuestros problemas. Nuestros profesores los necesitamos ya, ya es ya. La Normal Superior del Mayo presente, actuante y participante. Hacemos plantón por la calidad educativa de nuestra institución educativa. Docentes, padres de familia y estudiantes bloquean las principales vías que permiten el acceso a este municipio y aseguran que no levantarán el plantón hasta que la Secretaría de Educación del departamento los escuche. En este momento estamos exigiendo al gobierno departamental a través de la Secretaría de Educación la pronta solución a este inconveniente de la falta de profesores en nuestra institución educativa. Frente a la polémica sobre la excelencia en la prestación del servicio de taxi en el país y las normas para regularlo, taxistas de la ciudad de Pasto apoyan el proyecto de ley para acabar con abuso de algunos conductores. Los taxistas de Pasto se mostraron de acuerdo con buscar mecanismos que pongan fin a las constantes quejas de los ciudadanos. En este sentido será presentado por los próximos días un proyecto de ley por medio del cual se busca endurecer las sanciones a los conductores que presten un mal servicio. En Pasto los conductores aseguran que están de acuerdo con este proyecto de ley que será presentado al Congreso de la República. Sí señor, claro porque no se puede discriminar a los demás taxistas que trabajamos bien, hay algunos que no trabajan bien sino que quieren cobrar más de lo que es. Sí señor, estoy totalmente de acuerdo porque estamos prestando un servicio a la gente y la gente espera que uno le preste el mejor servicio. No, es difícil porque mire, estamos en un país donde las calumnias, los malos entendidos abundan, entonces entraríamos en un conflicto pasajero-conductor que nos traería consecuencias muy malas. De pronto sí, no, porque necesitamos que haya personas que sí en realidad lo presten bien para que nosotros tengamos buena reputación en todo el país. Antes de terminar el año, la gobernación entregará cuatro nuevos proyectos viales. Antes de terminar el año serían entregados al menos cuatro proyectos viales de los diez que se adelanta la gobernación en diferentes municipios del departamento. El anuncio fue hecho por el secretario de Infraestructura del departamento, Ernesto Hidalgo, quien consideró que la gobernación se está cumpliendo con los plazos otorgados a los contratistas. Tendríamos dentro del corredor norte cuatro contratos para, estamos haciendo todo lo posible, aunque tenemos algunos temitas de gestión predial para terminar el convenio de 27 mil millones con el INVIAS, que lo tiene la empresa Vías y Equipos, que iría más o menos desde el empate hasta el sector de La Vega, donde empieza AC1, que ya está entregado un kilómetro, y tendríamos AC1, que va a ese kilómetro del sector de La Vega, más 3.9 en San Pablo. Sin embargo, aseguró que sí habrá demora en otros proyectos viales, los cuales están en plena ejecución. Quedaríamos pendientes en el sector sur, estaríamos entregando hiles Panamericana completo, es nuestra expectativa con los Solarte, Córdoba Panamericana, estaríamos entregando también pavimento completo, estamos pendientes de un concepto de la ANI, para mirar cómo vamos a trabajar el empalme con la doble calzada Rumichaca-Pasto, y el sector de Cumbal Panam, entregaríamos el módulo pequeño y un 50% del módulo grande. Varios delitos, especialmente no querellables, fueron resueltos mediante la jornada continua de conciliación, liderada por la Fiscalía. La jornada de conciliación tuvo eco. A través de mecanismos alternativos y pacíficos de justicia, la solución a al menos 550 casos que se están citando en esta ocasión. Conscientes de la importancia de esta jornada, muchos aprovecharon para concertar y buscar una salida a conflictos con familiares, vecinos y amigos. La estafa, las lesiones personales, el abuso de confianza, el hurto simple, el hurto agravado, y otros varios delitos que contempla la ley como delitos menores y que permiten este mecanismo de solución alternativa. Ante la cantidad de delitos que a través de conciliación pueden ser resueltos a mediados de diciembre, Policía y Fiscalía realizarán otra jornada similar a esta. En Política al Día de Telenoticias, el candidato a la gobernación de Nariño, John Rojas, asegura que su aspiración de llegar a la gobernación está cada vez más consolidada. Gracias y continuando con los perfiles de los diferentes candidatos aquí en Hablemos de Política en Telenoticias, hoy nuestro invitado especial es el candidato a la gobernación del departamento, John Rojas, por el partido de la U. Doctor John Rojas, muy buenas noches. Tres grandes retos para llegar a la gobernación. Bueno, lo primero es sacar adelante el proceso del departamento, está en el campo, no la vamos a jugar por el campo. Yo vengo del sector agropecuario, vamos a industrializar el campo, tanto en la agricultura como en la ganadería. Soy cafetero y conozco muy bien la problemática del campo. ¿Qué más vamos a hacer? A generar empleo, porque eso nos va a permitir tener tranquilidad en nuestras ciudades y ahí vamos a hacer un trabajo muy importante para mejoramiento de nuestros ingresos. Y otra, ser el gobernador de la paz. Y con la paz, pues la inversión es muy importante, porque los recursos que se destinan para la guerra se van a destinar para la paz. Como víctima de la violencia, conozco de cerca qué hacer para sacar especialmente este proceso de paz adelante, para la reconciliación, para que exista esa tranquilidad en nuestras familias. Y además le vamos a sumar el detonante del desarrollo que va a ser el turismo. Ahí sí vamos a dedicarnos a trabajar. Conozco del turismo. Hemos generado espacios de turismo como fue el Cañón del Juanambú, que nos ha permitido ser un punto de referencia. Vamos a ser muchos más puntos de referencia. Y que nuestro puerto de Tomaco esté en funcionamiento. Que el departamento de Nariño, como departamento fronterizo, le invierta más el gobierno nacional. Soy el candidato de la unidad nacional. ¿Cómo lograr una mejor competitividad en el campo? Es transformando el campo, es agroindustrializar el campo. Acompañar además en las cadenas productivas, terminando con la comercialización, mejorando nuestras acciones que estamos haciendo y efectivamente sí un acompañamiento de una asistencia técnica en el campo. Eso es lo que necesitamos. Por eso nuestra Secretaría de Agricultura va a ser la más fuerte en la historia del departamento. ¿Hay o no de pronto una fusión al terminar el 25 de octubre? ¿Habrá fusión de campañas, como se está diciendo? Bueno, yo lo que tengo que manifestar en mi campaña va hasta el 25 de octubre. Mi campaña ha sido siempre de trabajo, de dedicación. Represento el Partido Social de Unidad Nacional, el Partido de la U. Vamos a ganarnos esta elección. Lo que uno sí deja es abiertas las posibilidades para que entren a apoyar diferentes vertientes, invitando a todos los partidos, a todos los movimientos, porque esta acción es de demostrar de quién le ha servido al departamento. Yo he vivido en el departamento de Nariño y le he servido. Hay otros candidatos que les dieron la oportunidad de estar en el Congreso. Nada hicieron por Nariño, nada han hecho por Pasto. Solo se han dedicado al turismo electoral. Yo he vivido aquí en el departamento. Que analicen la propuesta, que miren que antes solicitaban la revocatoria del Congreso y hoy están aliados a los congresistas. Hay que mirar eso. O sea, hoy debe mirarse ante todo ese programa de gobierno, las propuestas y quién efectivamente ha trabajado por el departamento de Nariño. Candidato, yo rojo muchas gracias. En Telenoticias, aquí estamos con la democracia regional. Y esta es una mención comercial. Conozca las últimas técnicas para su tratamiento de ortodoncia en Burbano Clínica Dental. Sistema de Emo, Braque Cerámicos, Ortodoncia Invisible, Ortodoncia Lingual. Burbano Clínica Dental, Edificio Pasto Plaza, Oficina 320. Nos vamos a una pausa comercial. Ya regresamos. Quédense en Telenoticias. Las inundaciones no solo se generan por las lluvias, ocurren también por prácticas inadecuadas. Por eso, no construyas en zonas inundables. Evita el taponamiento de cauces, tala y quema de árboles y realiza mantenimiento periódico a los sistemas de desagüe de tu vivienda. Aquí no corremos riesgos. Un mensaje de la Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto. Del 8 al 13 de septiembre, Coliseo de los Barrios Surorientales, Séptima Feria Artesanal, Promadres y Padres Cabeza de Familia y Adultos Mayores de la Región. Víncúlese y participe. Admire el trabajo y la creatividad de nuestra gente. Gran desfile artístico, comida típica y mucho más. Invita el programa de labor social La Voz del Pueblo. Pose la feria para que vean. Una infección respiratoria aguda o gripa puede complicarse y ser mortal. Si usted tiene fiebre alta por más de tres días, dificultad para respirar, dolor en el pecho o respiración rápida, fuerte dolor de cabeza, tos con flema, dolor fuerte de garganta, músculos, articulación y decaimiento intenso, si presenta algunos de estos síntomas, acude de inmediato al Centro de Salud. Por el bienestar de todos, córtele el vuelo al virus. Instituto Departamental de Salud, Gobernación de Nariño. Hola, ¿sabía usted que en nuestros puntos de venta encuentras colchones de diferentes gamas y referencias? Y lo mejor de todo, con los mejores precios del mercado. Además, puedes hacer el colchón a la medida que necesites y como si fuera poco, puedes acceder a nuestro sistema de financiación. ¿Qué esperas para cambiarte? ¡Colchones Bella Luna es nuestro! ¡Colchones Bella Luna! Si usted es de los que disfruta de un atardecer de una bella vista, de la brisa de la naturaleza, de jugar con su mascota, disfrutar con sus amigos de un buen asado, esto es para usted, por fin. Casas Campestres en Condominio Bellavista, junto al Condominio Campestre La Estancia, Sector Armenia en Pasto. Ábrele Campo al Buen Vivir. Nuevo Horizonte SAS. Informes 736-4494. www.nuevohorizonte.com.co. Construimos Bienestar. La adecuada implementación y ejecución del nuevo Sistema General de Regalías permite avanzar hacia un Nariño más competitivo. Simón Gaviria, director del Departamento Nacional de Planeación. Mientras otros departamentos tienen retos de ejecución de recursos porque no tienen proyectos o tienen dificultades, Nariño ha dado ejemplo a nivel nacional, siendo un estructurador serio de proyectos, proyectos de buena calidad y de ejecutarlos. Gobernación de Nariño por un Nariño mejor. La Universidad Cooperativa de Colombia Sede Pasto tiene abiertas las inscripciones en odontología, programa acreditado en alta calidad, derecho diurno y nocturno, ingeniería industrial, medicina, técnico por competencias en auxiliar en enfermería, cursos preuniversitario y premédico. Mayores informes 733-6706, extensiones 2181-2191 o www.ucc.edu.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co. Tableros digitales, mobiliario para hospitales y clínicas Camas, camillas, carros de paro con los más estrictos estándares de calidad Sala de exhibición y ventas Carrera 40, número 16D59, Avenida Panamericana Teléfono 736-0504, 13M, empresa de Nariño para Colombia Casa Eventos, Mundo Gourmet, lo mejor en almuerzo ejecutivo y estudiantiles Tiqueteras, menú a la carta y pasabocas Y ahora, prueba la nueva Pizza Gourmet, únicos y deliciosos sabores Calle 18, frente a la Universidad Mariana Domicilios, 731-0753, Casa Eventos, Mundo Gourmet y Pizza Gourmet Una mezcla original En Dinastía Ríos, últimos días de descuentos y combos especiales para dama y caballero En todas nuestras tiendas, el mejor surtido en ropa formal, casual y sport para dama y caballero Está en Dinastía Ríos Calzado y accesorios, diseños únicos a precio de fábrica Dinastía Ríos, un diseño para cada momento En Ingeniarte dejamos fluir la imaginación para poner a tu alcance toda la comodidad y el confort que mereces Diseñamos lugares placenteros Creamos conceptos innovadores Complementamos espacios pensando en tu necesidad Proporcionamos valor a los objetos que más te gustan Y generamos ideas que comunican Ingeniarte, nuevas tendencias para línea hogar y comercial en arquitectura, diseño interior, diseño gráfico, restauración y mobiliario Encuéntranos en la carrera 25, número 1271 Y en Facebook como Ingeniarte Pasto Ingeniarte, innovando tu vida Acelerador Lineal A Trilogy El nuevo servicio del Hospital Universitario Departamental de Nariño Avanzada tecnología para tratamientos de pacientes con cáncer Radioterapia de intensidad modulada Radioterapia con formale 3D Radioterapia superficial con electrones Radioterapia guiada por imágenes Y radiocirugía Un hospital seguro Con el mejor asunto para el buen vivir Ofertas en agosto al costo Televisor LED LG 43 pulgadas Ultra HD y Smart TV Antes 1.999.900 pesos Ahora 1.599.900 pesos Sonware es calidad Sonware es innovación Sonware es exclusividad En Sonware todo 100% original para los más exigentes Las mejores marcas están en Sonware Sonware, Tommy, Girbo, Diesel, Levi, Superdrive, Calvin Plain, New Project Sonware, tu tienda de ropa Franquicia oficial Levi's Centro Comercial Unicentro Local 1.32 Sonware 1.60 Centro Comercial Sebastián de Belalcázar Sonware Harrods Local 128 Centro Comercial Galerías Locales 101 y 107 En Pasto Sonware, las mejores tiendas de ropa Efecti presenta la sección económica para el día de hoy Nuevas propuestas desde Desde la Academia de Sabren Espacios en la Política, de la mano del joven catedrático, filósofo y analista político Iván Cadavid. El gran problema de una sociedad es ese, Mario. El gran problema de nuestra posmodernidad es preguntarnos dónde ha quedado nuestro derecho a la libertad. Él es Iván Cadavid, reconocido abogado, egresado de la Universidad Cooperativa, mágister de la Universidad de Navarra en Gobierno y Cultura de las Organizaciones y licenciado en Filosofía y Teología de la Universidad Mariana. Actualmente soy director ejecutivo de la Fundación de Estudios Constitucionales y Políticos, cuya sede está en Buenos Aires y he sido toda mi vida fundamentalmente profesor. He sido profesor universitario hace 10 años, he trabajado en la Universidad Mariana, en la Universidad Cooperativa, en otras universidades del país y en otras universidades del mundo también, enseñando derecho constitucional y filosofía del derecho. Iván Cadavid es exitoso conferencista, quien maneja ampliamente temas de humanidades, filosofía, ciencias sociales y ciencias políticas. Iván Cadavid cree que ha llegado el momento de incursionar en la política regional, por ello ha postulado su nombre como candidato por el Polo Democrático a la Asamblea del Departamento de Nariño. La política en general es una decisión que algunos tomamos justamente por una cuestión de moralidad y de responsabilidad social. La situación en la que estamos, la situación que atraviesa el país es una situación muy difícil. Y esa situación difícil que está atravesando requiere gente que tenga la capacidad para conocer las cosas, para tomar decisiones importantes y que además tenga la honorabilidad para llevarlas a cabo. Yo, con la preparación que tengo, entiendo que si no tomo esta decisión y si no apoyo la situación política que vive el Estado actual, es muy difícil que la situación cambie. A sus 37 años, este nariñense, amante de las letras, la filosofía y la ciencia política, pone a consideración su trayectoria académica en favor de los pueblos de Nariño con su proyecto político de llegar a la asamblea de este departamento. Y es una invitación que le hago a toda la gente también. Si no cada uno se apersona de la situación que vive el país y toma las riendas de su ciudadanía dando un voto responsable, pues el país nunca cambiará. El senador Robledo decía algo interesante y decía que el país vive de una esquizofrenia algo rara. Es decir, vota mal el domingo y quiere que lo gobiernen bien el lunes. Y esa es una situación que definitivamente tenemos que cambiar. El polémico senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, visitó el departamento de Nariño y en particular Pasto, para demostrar ante los pastusos su acompañamiento a los candidatos del partido. Julio es un prospecto joven, preparado, cívico, que quiere servir con el mejor corazón a Pasto. Con estas palabras y ante cientos de personas concentradas en la sede del Centro Democrático, el senador Álvaro Uribe Vélez demostró su respaldo al candidato Julio Bastidas para la alcaldía de Pasto. Bastidas habló de su propuesta de gobierno encaminada a la articulación del trabajo de gobierno, academia y sector empresarial e industrial. Lo más importante de toda administración pública es la buena articulación del gobierno teniendo un alcalde amigo, el sector privado teniendo unos comerciantes pujantes y creadores de empleo, y la academia, una educación pertinente para que fortalezca el desarrollo económico del municipio de Pasto. Nuestra fortaleza como partido Centro Democrático es que la prioridad de los demás priva sobre la prioridad individual. Junto a Álvaro Uribe Vélez y Julio Bastidas, también estuvo el candidato para la gobernación de Nariño, Eduardo Alvarado Santander, y el grupo de candidatos a Asamblea Departamental y Consejo de Pasto por el Centro Democrático. Una de ellas es Mónica Guerrero. El doctor Julio Bastidas es una persona que ha trabajado mucho la parte social. Como tú sabrás, él y su familia hace mucho tiempo banderan una fundación que ha hecho una labor social muy interesante en favor también de las mujeres, de los jóvenes y de los niños. Fuera de ser una persona muy preparada, joven, con una visión muy grande hacia el municipio, Miramos que le hay una transpadrencia y también podemos mirar que es un candidato que brilla porque es una persona honesta, no está hasta este momento involucrada ni manchada con la politicaría corrupta. El alza del dólar y la bonanza en el comercio de la frontera significan importantes ganancias para los grandes comerciantes, pero un encarecimiento de productos para los consumidores locales, dice directora ejecutiva de Fenalco Nariño. Esta nueva dinámica en el comercio, y en especial en la frontera colombo-ecuatoriana, según la directora ejecutiva de Fenalco, deja ventajas incalculables para los grandes comerciantes, significando sin embargo una desventaja para el consumidor local. Desde un inicio que se presentó esta coyuntura del precio del dólar que ahora nos beneficia a nosotros como Colombia y sobre todo como frontera en el departamento de Nariño, pues hemos visto una gran afluencia de hermanos ecuatorianos visitando nuestro departamento. Vienen a hacer compras, ya no solamente se quedan en Ipiales, vienen hasta el municipio de Pasto, van hasta Tumaco, van a diferentes regiones del departamento de Nariño. Tenemos información que aproximadamente cada fin de semana vienen casi 15 mil vehículos del Ecuador, que eso multiplicado por dos o tres personas que vienen cada vehículo porque son familias, pues estamos recibiendo una gran afluencia de público, la economía se está dinamizando pero también nos está dando lo que vía. Según la revista Portafolio, esta bonanza por la caída del peso y el alza del dólar puede durar unos tres años aproximadamente. Dirección de Juventud del municipio organiza para los próximos días la Semana de Juventud 2015. Del 24 al 28 de agosto se realizará la Semana de la Juventud 2015. La programación tendrá varios ejes temáticos juveniles, donde la paz será su principal esencia, con actividades para que los jóvenes desarrollen dinámicas culturales, tecnológicas, sociales, emprendedoras, deportivas, académicas y ambientales, entre otras. Nos vamos a los colegios, a las instituciones educativas, tanto del área urbana como del área rural, precisamente a que pares vinculen procesos y hagamos talleres realmente de derechos sexuales y reproductivos, de proyecto de vida. El día jueves tenemos el proceso, el primer foro de barrismo social en Pasto, realmente es una iniciativa de las barras populares del municipio de Pasto, algunas filiales también de algunos equipos y vamos a visibilizar precisamente todo este proceso del barrismo social. Bien, nos acompaña la Fundación Juan Manuel Bermúdez desde Bogotá y tenemos unos ponentes locales también. El viernes tenemos un concierto de la Semana de la Juventud muy importante, la Bambara Banda y la Mamacún nos van a alegrar este día tan bonito que vamos ya como finalización de la Semana de la Juventud a tener en el Parque de Santiago. Se realizó durante el fin de semana en las instalaciones del Colegio Champaña de Pasto la tercera convención de Animac y Comic, en la cual estuvieron como invitados especiales los actores de doblaje Mario Castañeda y René García. En un éxito a reventar, se constituyó la tercera convención de Comic y Anime de Pasto, que se realizó durante el fin de semana, el cual asistieron más de 4.000 personas durante los dos días. Cosplayers, frikis de todas las edades y en general, aficionados y amantes de la cultura pop, se hicieron presentes. La fluencia ha sido increíble, no pensábamos que iba a tener tanta aceptación el evento. Muy agradecidos con la gente de Pasto, Nariño, otras ciudades de Colombia, Ecuador, en fin, que nos han visitado. Han ingresado muchas personas, no tengo el dato aún, pero son más de 2.000 personas diarias, yo creo. Y en esta convención de Anime que se realiza en Pasto, nos encontramos con Vegeta. Hola, Vegeta, ¿qué tal esta convención? ¿Qué te ha parecido? Muy chévere, muy chévere. ¿Por qué? Porque hay mucho, mucho para hacer, mucho para ver, mucho para comprar. De hecho, falta es tiempo para poder hablar con toda la gente que uno conoce. Yo soy de Bogotá, entonces estoy conociendo mucha gente nueva. Las actividades se realizaron en el Coliseo Champañá. Hubo talleres de personificación de cosplay, talleres de desarrollo de videojuegos, maquillaje en rostro, concursos y, por supuesto, la presencia de los invitados especiales, los actores mexicanos de doblaje Mario Castañeda y René García, que hablaron con Telenoticias un poco acerca de cómo fue su incursión en este mundo. Mira, yo soy actor, yo estudié arte dramático y el doblaje es una especialidad de la actuación. Entonces, así fue como yo me acerqué al doblaje después de terminar la carrera y cuando me di cuenta, más que escoger yo al doblaje, el doblaje me escogió a mí. Hola, soy Goku y les mando un Kamehameha. Mira, a mí me parecía que lo bonito del doblaje era el anonimato un poco, ¿no? O sea, que se creara esta magia de que uno hace la voz y que no sabes realmente quién está detrás de eso y que te creas que está hablando el personaje en español, ¿no? Creo que el mejor doblaje es el que no se nota, ¿no? Y esta es una mención comercial. Segundo Foro Tecnologías en la Industria del Concreto, Ipiales, Agosto 21, Sala de Exposiciones Hotel Santa Isabel 2, 8 de la mañana. Inscripciones 773-3213, inversión particulares 20 mil pesos, estudiantes 15 mil. Segundo Foro de Tecnologías en la Industria del Concreto. Y después de la pausa comercial, no se pierdan la mejor información deportiva, aquí en Telenoticias. Cuando regresemos, toda la información del deporte y el desarrollo del Campeonato Nacional de Artes Marciales Mixtas Vale Todo, que se cumplió en el municipio de La Unión. Ya regresamos. Tres M's, manufacturas metal y madera, muebles modulares para oficina, estaciones de trabajo, escritorios, archivos rodantes, mobiliario escolar con norma técnica, pupitres, sillas universitarias, tableros digitales, mobiliario para hospitales y clínicas, camas, camillas, carros de paro con los más estrictos estándares de calidad, sala de exhibición y ventas. Carrera 40, número 16D59, Avenida Panamericana, teléfono 736-0504. Tres M's, empresa de Nariño, para Colombia. Hoy puede ser tú el que vive estas emociones. Ven a la gran feria financiera Chevrolet. Te pagamos el 100% de los intereses por cuatro años o estrenas sin pagar cuotas durante un año. Acércate a nuestros concesionarios y vive esta emoción hoy. Chevrolet. Find new roads. Yo renuevo mi estilo. Yo renuevo mi espacio. Yo renuevo mi vida. Ellas saben que el especial de Barroco Arte y Decoración ya empezó. Promociones en productos seleccionados del 5, 10 y 20% de descuento. Enamórate de la mejor calidad. Ven a Barroco Arte más Decoración y renueva tu hogar. Ahora, un millón 599 mil 900 pesos. Hola, ¿sabía usted que la empresa de colchones Bellaluna es una empresa nariñense reconocida en toda Colombia por sus altos estándares de calidad? Que es fuente de empleo para la región y que además es la mayor distribuidora de colchones en el suroccidente colombiano. 3 de cada 5 personas en Pasto ya duermen un colchón Bellaluna. ¿Qué esperas para cambiarte? Colchones Bellaluna es nuestro. La facilidad del crédito en Pasto. Descuentos especiales por compras de contado en electrónicas linares. Todo en electrodomésticos para su hogar, su oficina y su gusto personal. Llantas y sonido para su auto. Soportes para cabinas, amplificadores, mezcladores y mucho más. Hola, ya está aquí el XIX Festival Internacional de Teatro San Juan de Pasto del 17 al 22 de agosto. En escena, Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Acompáñanos. Públicos para el teatro, ciudadanos para la vida. Informes y reservaciones. Fundación Alep Teatro. Calle 16, el número 3228. Teléfono 736-3201. Invita. Alep Teatro. Dirección de espacio público. Alcaldía de Pasto. Cambio cultural. Transformación productiva. Visión creativa. Si buscas mejor calidad en el servicio de impresión, Visión creativa ofrece la mejor tecnología en artes gráficas. Trabajamos las comunicaciones impresas en proyectos editoriales, libros, revistas, folletos, periódicos, catálogos, afiches, volantes y mucho más. La calidad profesional de nuestro personal nos caracteriza. Para ahorrar tiempo y dinero, Visión creativa tiene tecnología de punta. Visión creativa. El sabor auténtico del cuy asado, disfrútelo en Cuiker. Combo pastuso, frito, lapin gachos y los deliciosos servidos de mora de Castilla. Canchas de sapo, karaoke y salón de eventos para sus reuniones. Fin de semana, show en vivo. Domingo, sancocho de gallina y trucha arcoiris. Cuiker, con el sabor auténtico. Contacto, 731-5533. Cuiker, ¿para qué más? En Dinastía Ríos, últimos días de descuentos y combos especiales para dama y caballero. En todas nuestras tiendas, el mejor surtido en ropa formal, casual y sport para dama y caballero está en Dinastía Ríos. Calzado y accesorios, diseños únicos a precio de fábrica. Dinastía Ríos, un diseño para cada momento. Estos son los beneficios que tienes con Electrocréditos del Cauca. La tasa más baja del mercado. Pagos semanales, quincenales o mensuales. Cuotas fijas. Obtener historial crediticio. Pagos en punto de venta o a domicilio. Se reciben todas las tarjetas de crédito. Solo esto en Electrocréditos del Cauca. Tus sueños están aquí. Aplican condiciones y restricciones. Renta Casa. La solución perfecta para rienda y vivienda. Renta Casa Inmobiliaria. Una forma diferente en compra, venta y arrendamiento de inmuebles. Renta Casa. Somos los únicos que garantizamos el pago de tu arrienda. De forma directa. Seguridad, confianza y experiencia. Nos identifiquen. Carrera 31-0, número 19-33. Barrio Las Cuadras. Renta Casa. Tu mejor solución inmobiliaria. Anótese el mejor colazo de su vida. Edificio Stadium. Diagonal al Estadio Libertad. Salida y Piales. Tres Alcobas. La principal con vestir y baño privado. Estudio. Ascensor. Gas domiciliario. Parqueadero. Portería. Celebren familia la mejor jugada de su vida. Aplica subsidio a la tasa de interés. Nuevo Horizonte SAS. Construimos Bienestar. 314-839-3796. O 736-4494. Aló, chavita. Posibio. Se acabaron los departamentos de Monterrey. Pero en la segunda etapa detrás del Hospital Civil, no pierdo oportunidad. Departamentos de dos Alcobas desde 45 millones, pagando 200 mensuales. Entrele, chavita. Es lo mismo que paga de renta. Compre en Monterrey y lléveme a vivir como rey. Construye Rivas Mora Construcciones SAS. 729-5537. 312-235-8249. ¿Quieres lucir una sonrisa perfecta? Ven a Dental Clinics. Ahora en nuestra nueva sede. Calle 19, número 27-104, segundo piso. Con la misma calidad, garantía y profesionalismo que nos caracterizan. Ortodoncia. Rehabilitación oral. Implantes. Diseño de sonrisa. Planes de financiación. Dental Clinics. Visítanos. Calle 19, número 27-104. Teléfonos. 722-66-58. 307-76-86-27. A continuación, la restricción vehicular para el día miércoles 19 de agosto en Telenoticias. Batery Cars, el más moderno centro automotriz para el cambio de llantas, presenta a los deportes en Telenoticias. Hola, qué gusto. Bienvenidos a la información deportiva en Telenoticias, siempre en movimiento. Con goles extranjeros, Deportivo Paso ganó su quinto partido en Liga en el Estadio Libertad. Así ratifica su poderío del equipo de profesor Guillermo Antichar Berrido. Paso en el momento es quinto con 10 puntos en la tabla de posiciones. Paso sumó su tercera victoria en la Liga tras ganar a Uniautónoma 3 goles por cero. Jonathan Gómez abrió el marcador a los 28 minutos de la primera parte y puso el gol de la tranquilidad a los 70. Rodrigo Soria completaría la goleada al marcar al minuto de haber sustituido a Gómez en la cancha a 6 del final, asegurando así la victoria tricolor. Se hizo una buena presentación, hoy era desgastar el rival, pa' un lado, pa'l otro lado, cambio de frente, cambio de ritmo, yo creo que el equipo lo hizo. Si vos te pones a mirar, yo creo que el marcador fue corto. Tuvimos en el primer tiempo dos de Júbel y en el segundo tiempo tenemos una de Júbel también, otra de Biafara, que nos había podido dar el marcador más abutado. Al término de la sexta fecha, Pasto es quinto en la Liga con 10 puntos. Esa es la primera vez que Pasto gana por tres goles o más, con solo anotaciones de jugadores extranjeros. Pasto gana tres partidos consecutivos en casa, por primera vez desde la apertura 2014. Asimismo, Pasto no ganaba por tres goles de diferencia en la Liga hace 48 partidos. Yo creo que aquí lo más importante es el cuido que tiene que tener cada uno de los integrantes. De pronto, yo soy de las personas que cuando voy de visitante, yo trato de que mi equipo se tire un poquito atrás. Pero el impeto de ellos a veces quieren salir a jugar de tú a tú y eso no se puede. De pronto vamos a cambiar el esquema que tenemos del 4-2-3-1. A cambiar al 4-3-2-1, mirando esa posibilidad de que en la mitad hemos tenido dificultades. Por la mitad es donde los rivales nos han hecho daño y vamos a mejorar. Yo creo que esto es de trabajo, trabajo y trabajo y yo creo que vamos por buen camino. Tres cambios subo el técnico Berrío para este juego. Aparte de la vuelta de Jiménez, ausente en el partido anterior por lesión. Aquí yo creo que el grupo humano que tenemos tiene una ansiedad de triunfo, tiene ese sacrificio de ir y volver y eso es fundamental para uno. Yo creo que aquí la materia prima que son los jugadores, uno teniendo esa materia prima se siente contento. Hay que ratificarlo, como dicen ustedes, por fuera. Y yo creo que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros como cuerpo técnico para meterle esa idea de que por fuera también se puede conseguir resultados. Almacenes por tenis derrotó a la Boyacá en la gran final del Campeonato de Microfútbol del Barrio La Esmeralda. En la cancha del Barrio La Esmeralda, el espectáculo del fútbol de salón, se vive sin igual. Bueno, va a meter el remate de buena distancia. Gol, 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 gol. Caviedes y gol. Jugaron Sport Tennis contra la Boyacá, demostrando un gran nivel microfútbolístico. Gracias a Dios conseguimos el triunfo y pues con la ayuda del Señor hace mucho en lo que damos el corazón de Jesús. Campeones y contentos todos. Esto es para todos, para todos los que nos vienen acá a apoyar, a mirar. El compromiso fue de toma y dame, expresando el potencial de cada jugador. Sí, pues sabíamos que era difícil, pero se logró el objetivo que queríamos. Y principalmente exhibiendo la categoría de juego y preparación de cada conjunto. De norte, aquí en ese polideportivo del Barrio La Esmeralda, atacan los hombres de Sport Tennis. Viene ahora Camilo Santa Cruz, golazo. Santa Cruz y gol. Al final Sport Tennis fue el gran campeón. Sí, si Dios quiere participar en donde venga. Usted sabe que aquí en Nariño hay varios campeonatos en otras partes, en los pueblos. Y pues si con la ayuda del Señor nos da, a seguir triunfando en todos los campeonatos. Así se cierra una jornada más, en donde la afición del microfútbol es más fuerte en la ciudad de Pasto. Se cumplió en el municipio de la Unión el Campeonato Nacional de Artes Marciales Mixtas. Pereadores de categoría brindaron un espectáculo sin igual al público del norte de Nariño. En la Unión las Artes Marciales Mixtas se robaron el show. Deportistas de alta categoría demostraron con trabajo el buen nivel deportivo. Estamos tratando de descentralizar el deporte, que ya no solo se miren Artes Marciales Mixtas en la ciudad de Pasto, sino estamos abriendo nuestro horizonte. Futuramente San Pablo y Piales tenemos grandes proyectos para trabajar con estas comunidades y darlo todo como en la última pelea, como en todas las peleas y como en todo lo que nosotros hacemos. La jornada tuvo desde los novatos hasta la pelea estelar Asaltos de Categoría, que entregó a un nuevo campeón. Es complacido al brindarles un espectáculo, que las personas salgan dichosas, se levanten, salgan felices y todos seguimos siendo amigos, porque aparte de ser un deporte de contactos, es un deporte de caballeros. Como lo demostraron los muchachos en cada una de las peleas, dándole el abrazo, dándole la gratitud a su oponente, demostramos el honor y la caballerosidad de cada uno. Los participantes se mostraron satisfechos por el rendimiento de cada jugador. Tenemos una buena base de artistas marciales, dentro de los cuales ya tenemos un ranking de personas preseleccionadas para nuestros eventos, nada se hace improvisado, las peleas son pactadas casi que con dos meses de anticipación para que puedan tener una preparación adecuada. Por ello, entre aplausos y festejos, el valetodo demuestra que es un deporte favorito en los municipios de Nariño. Hasta aquí la información deportiva, continúen con más Telenoticias. Batery Cars, el más moderno centro automotriz para el cambio de aceite, presentó la información deportiva en Telenoticias. Hemos llegado al final de nuestra misión. Gracias por su compañía. Feliz noche. Los dejamos con los cinco minutos de Nariño mejor al día. Que descanse. Instalación de un puesto de control para el ingreso de combustible a Tumaco a cargo del municipio. El acompañamiento hasta cada estación de servicio. Y la implementación de un muelle único de recibo de combustible por parte de la Armada Nacional y la Capitanía del Puerto. Fueron, entre otras, las medidas anunciadas por el director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energías, David Beltrán. Durante el Consejo Regional de Seguridad, presidido por el gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, y la participación activa de las fuerzas públicas. Sobre el tema, el director de Hidrocarburos enfatizó además que el problema no es de cupos, sino de controles, con lo cual Nariño podría perder el beneficio del subsidio. En temas de garantías electorales, el Consejo Departamental de Seguridad determinó solicitar al Ministerio del Interior presidir antes de 15 días una Comisión Nacional de Seguimiento Electoral ante hechos de orden público y presiones electorales por parte de grupos armados ilegales. Por otra parte, sobre seguridad de líderes afro, el 9 de septiembre será abierta en Tumaco la Oficina de Naciones Unidas para dar atención integral a los casos que se presentan con estas poblaciones y emitir eventuales medidas de protección para estos líderes. Con estas medidas de choque se tiene por objeto minimizar las problemáticas que están afectando la seguridad y bienvivir de los nariñenses. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, celebró sus 80 años como entidad nacional rectora en cartografía, agrología, catastro, geografía y tecnologías geoespaciales. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi es un honor y es una gran responsabilidad para anunciarle al Departamento de Nariño y el Tutumayo que estamos cumpliendo 80 años. En 1935 se creó en Colombia el Instituto Tecnológico y Militar del Catastro. En 1950 fue cambiado ya el nombre del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Hoy en día el Instituto orienta la elaboración del mapa oficial de Colombia, apoya los temas de catastro, geografía, cartografía, ordenamiento territorial, la investigación, la ciencia y la tecnología. Y como usted lo menciona, estamos apoyando al Departamento de Nariño en estos temas. Hoy en día apoyando también convenios con la Universidad de Nariño, con la gobernación, con las alcaldías, con la institucionalidad, los gremios y la academia en construir una nueva Colombia a partir de los mapas y en tener el conocimiento oficial de todo el territorio nariñense. La gobernación de Nariño exaltó el trabajo liderado por este instituto en el departamento, el cual con sus acciones contribuye al desarrollo integral de la región. Agustín Codazzi arriba a sus 80 años después de haber sido artífice, de reconocer el derecho a la propiedad a través del catastro, de ordenarlo y también de habernos llevado al conocimiento del territorio a través de todos sus estudios científicos de la geografía nacional. Arriba de estos 80 años ahora con una visión muy clara. Lo que viene para el Codazzi es su mejoramiento, por supuesto, tanto institucional como en talento humano, como en tecnología, pero sobre todo el direccionamiento de un enfoque hacia la paz, hacia ayudar a construir en los territorios ese derecho esencial, fundamentalmente a la propiedad de la tierra, de los campesinos que la perdieron o que no la han tenido. Dentro de los convenios interinstitucionales firmados por la Gobernación de Nariño con recursos de regalías está el de apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi en la elaboración del Sistema de Información Geográfica que se presentará en septiembre al local. El Sistema de Información Geográfico Agustín Codazzi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Liceo de los Barrios Sur Orientales Séptima Feria Artesanal Promadres y Padres Cabeza de Familia Y Adultos Mayores de la Región Víncúlese y participe Admire el trabajo y la creatividad de nuestra gente Gran desfile artístico Comida típica Y mucho más Invita el programa de labor social La Voz del Pueblo Ofertas en agosto al costo Televisor LED LG 43 pulgadas Ultra HD y Smart TV Antes 1.999.900 pesos Ahora 1.599.900 pesos La adecuada implementación y ejecución del nuevo Sistema General de Regalías Permite avanzar hacia un Nariño más competitivo Simón Gaviria, director del Departamento Nacional de Planeación Mientras otros departamentos tienen retos de ejecución de recursos Porque no tienen proyectos o tienen dificultades Nariño ha dado ejemplo a nivel nacional Siendo un estructurador serio de proyectos Proyectos de buena calidad Y de ejecutarlos Gobernación de Nariño Por un Nariño mejor Casa Eventos Mundo Gourmet Nos encargamos de organizar todos los detalles De estas celebraciones importantes Para usted y su familia Organizamos cualquier tipo de evento para su empresa Salón para recepciones o convenciones Alquilamos sillas Mesas Cristalería Sonido profesional Meseros Grupos musicales Llevamos todos los insumos hasta el sitio del evento Y decoramos de acuerdo a sus peticiones Casa Eventos Mundo Gourmet La Universidad Cooperativa de Colombia C de Pasto Tiene abiertas las inscripciones en odontología Programa acreditado en alta calidad Derecho diurno y nocturno Ingeniería industrial Medicina Técnico por competencias en auxiliar en enfermería Cursos preuniversitario y premédico Mayores informes 733-66 Extensiones 2181-2191 O www.ucc.edu.com En Ingeniarte dejamos fluir la imaginación para poner a tu alcance toda la comodidad y el confort que mereces. Diseñamos lugares placenteros, creamos conceptos innovadores, complementamos espacios pensando en tu necesidad, proporcionamos valor a los objetos que más te gustan y generamos ideas que comunican. Ingeniarte, nuevas tendencias para línea hogar y comercial en arquitectura, diseño interior, diseño gráfico, restauración y mobiliario. Encuéntranos en la carrera 25 número 1271 y en Facebook como Ingeniarte Pasto. Ingeniarte, innovando tu vida. Estamos felices. Comprar en Pinazaco 1 para construir la casa que siempre soñamos fue lo mejor. Levantarnos y sentir el canto de los pájaros, la brisa que acaricia nuestro rostro y contemplar el paisaje no tiene precio. Parcelación campestre Terrazas de Pinazaco 2 a kilómetro y medio de Pasto vía aeropuerto. Nuevo Horizonte SAS 736-4494 www.nuevohorizonte.com.co Construimos bienestar. Acelerador Lineal Atrilogy, el nuevo servicio del Hospital Universitario Departamental de Nariño. Avanzada tecnología para tratamientos de pacientes con cáncer, radioterapia de intensidad modulada, radioterapia conformal a 3D, radioterapia superficial con electrones, radioterapia guiada por imágenes y radiocirugía. Un hospital seguro con el mejor asunto para el buen vivir. Una infección respiratoria aguda o gripa puede complicarse y ser mortal. Para prevenir su contagio, cubra nariz y boca con pañuelo desechable al toser o estornudar. Si no tiene pañuelo, utilice la parte interna del brazo. Lávese las manos con agua y jabón frecuentemente. Si está enfermo, utilice tapabocas. Abríguese, tome líquidos y evite asistir a lugares concurridos. Recupérese en casa. Por el bienestar de todos, córtele el vuelo al virus. Instituto Departamental de Salud, Gobernación de Nariño. Sonware es calidad. Sonware es innovación. Sonware es exclusividad. En Sonware, todo 100% original para los más exigentes. Las mejores marcas están en Sonware. Tommy, Girbo, Diesel, Levy, Superdrive, Calvin Klein, New Project. Sonware, tu tienda de ropa, franquicia oficial Levis, Centro Comercial Unicentro Local 132. Sonware 160, Centro Comercial Sebastián de Belalcázar. Sonware Harrods, Local 128, Centro Comercial Galerías, Locales 101 y 107. En Pasto, Sonware, las mejores tiendas de ropa. Hola, ¿sabía usted que los colchones Bellaluna son fabricados pensando en su salud? Su espuma de alta calidad no permite puntos de presión y mejora la presión sanguínea. Su simétrica estructura y la perfecta distribución de sus resortes lo convierte en un colchón ortopédico, mejorando y previniendo posibles problemas de columna vertebral. ¿Qué esperas para cambiarte? Colchones Bellaluna es nuestro. Colchones Bellaluna. Las inundaciones no solo se generan por las lluvias, ocurren también por prácticas inadecuadas. Por eso, no construyas en zonas inundables. Evita el taponamiento de cauces, tala y quema de árboles y realiza mantenimiento periódico a los sistemas de desagüe de tu vivienda. Aquí no corremos riesgos. Un mensaje de la Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto. Creaciones Rubí Fashion Classic. Prendas de vestir elegantes para dama. La mujer con clase y distinción viste en creaciones Rubí Fashion Classic. Prendas para grados, eventos sociales, accesorios, batas para cóctel, prendas en tallas grandes y todo el surtido como su estilo femenino lo pide. En Pasto, Carrera 25, Número 17, 42 Centro. Almacén Almendra, El Sabor de la Moda, Carrera 25, Número 16, 07. En Ipiales, Almacén Hazal y su Moda, Carrera 6, Número 12, 13.